Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alelí Se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí ¡Ay! ¡Ja, ja! Y nos vamos a nuestro Valle del Mantaro Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alelí Se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí Recuerdo siempre y herlaré, pueblo de Pulca Donde te entregue mi corazón Recuerdo siempre y herlaré, pueblo de Pulca